Yo soy Máximo William y vengo a hablarles de qué hacer en caso de una asfixia por inmersión. La asfixia por inmersión es una emergencia médica grave que puede poner en riesgo la vida de una persona. Esta se puede producir en playas, piscinas, tinas y hasta en un pequeño balde con agua. ¿Qué hacer en caso de asfixia por inmersión o ahogamiento? Llamar al 911 y dejar el teléfono en altavoz y siga las instrucciones que le otorgarán. Verifique si la persona está consciente o inconsciente y trate de sacarla del agua lo más rápido posible y llevarla a un lugar seguro. Vamos a colocar a la persona sobre una superficie plana y segura. Identifique si la persona está respirando ya que si no responde y no respira se debe girar la cabeza a su lado y comenzar inmediatamente con las compresiones torácicas con un ritmo de 100 compresiones por minuto. Esto lo vamos a realizar comprimiendo el centro del pecho con el talón de la palma de las manos, colocando los brazos en esta posición y con los brazos rectos. No se realizará la respiración boca a boca ya que es más importante mantener las compresiones torácicas del paciente para así mantener la circulación hasta que llegue el equipo de emergencias médicas. La prevención es lo principal para evitar este tipo de accidentes que pueden provocar la muerte.